Este es el pronóstico para Ascendante Scorpio para el mes de diciembre de 2018. Como todos los meses yo hago una clase especial de la luna nueva y es súper importante si querés atender y saber qué vas a vivir porque la luna nueva si bien es un momento donde se hace el sol y la luna se juntan tiene que ver con inicios y energía que vas a trabajar durante todo el mes así que si estás interesada y trabajamos signo por signo qué es lo que tenemos que trabajar ese mes puedes escribirme a losastrosdicen.com El mes empieza con Venus saliendo del área de tu persona que te veías agradable, que la gente te veía divina y qué sé yo y pasa a tu casa 2 porque ingresa al signo de Sagitario esto está trayendo más ingresos económicos o que quieras gastar la plata en cosas relacionadas con la belleza o con el arte por ejemplo también definitivamente este mes el foco está puesto en todo lo económico para vos por otro lado el 3 de diciembre se hace una luna llena en el signo de Géminis y esto está trayendo finales con temas relacionados con recursos compartidos que tengas con otros o con temas de recursos psicológicos ese mismo día Mercurio se pone retrógrado en el área de la finanza entonces vas a estar repensando si gastas bien, si no gastas bien, si invertís, si no invertís, si ganás bien el dinero si necesitas pedir un aumento de sueldo no es momento para que hables nada relacionado con dinero ni que firmes nada relacionado con dinero porque al estar retrógrado hay información que falta así que te invito a esperar al 12 de enero el 9 de diciembre Marte ingresa a tu persona acá vas a estar súper activa queriendo moverte mucho vas a estar como más inquieta así que lo mejor es ojo con caídas, ojo con golpes lo mejor que puedes hacer es hacer deporte pero vas a estar como muy, 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 muy ocupada haciendo muchas cosas por otro lado el 18 de diciembre se hace una luna nueva en el signo de Sagitario trayéndote inicios relacionados con el dinero y la buena noticia acá es que Saturno se va de la zona del dinero esto quiere decir que te alinea un montón entre Júpiter que entró a Scorpio y te está trayendo alegría momento de expansión bueno, Saturno saca el pie de tu parte económica y pasa al área de los viajes cortos o al área de las comunicaciones pero tiene que ver con que vas a estar necesitando estructurar papeles, documentos y la manera en que te comunicas y te expresas pero libera toda la parte de dinero así que este es un buen momento para que vos puedas recibir aumentos de sueldo también el 21 de diciembre el Sol ingresa al signo de Capricornio haciéndote poner foco y luz en temas relacionados con viajes cortos y con estudios también Saturno acá también te está diciendo que vas a tener que estructurar mucho lo que tenga que ver con la mente para focalizarte más y concentrarte más y los estudios el 22 de diciembre Mercurio camina directo en esta zona y el 24 de diciembre para Nochebuena Venus cambia de signo y pasa a Capricornio entrando a zona más sociable más que vas a estar comunicándote más llamando por teléfono también puede ser que estés viajando o haciendo algún viaje corto con tu pareja o que conozcas a alguien en un viaje corto de esto se trata este mes de diciembre para Ascendente Escorpio la agenda 2018 fue pensada para que vos puedas planificar tu día, tu mes, tu año teniendo en cuenta todas las lunas, todos los tránsitos más importantes tenés tips para cada signo cuando Mercurio se pone retrógrado para hacer las intenciones con las lunas nuevas cuando viene cada luna cuando son los equinoxios cuando son los solsticios así que no te olvides de poder tener esta guía para el 2018 si te interesa podés escribirme a losastrosdicen.gmail.com y también podés seguirme en las redes sociales en Facebook, en Instagram, en losastrosdicen y no te olvides de suscribirte acá y si querés una consulta personal ya sabés, podés escribirme a losastrosdicen.gmail.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!